Y de nuevo la música de la desesperanza y miedo Primero que todo estoy feliz, iniciamos el lanzamiento hoy muy temprano en la mañana y fue tendencia en Colombia todo el mundo escuchándolo, todo el mundo conectado con la PC muy bacano, muy bacano saber que el país estaba necesitando eso como una canción con rabia, diciendo cosas muy de frente, muy literales sin ser groseros, sin ser pasados ni nada, sino de una manera honesta y real de lo que está pasando y encontrarnos con que buen ciudadano soy identifica muchas personas con lo que les está pasando hoy con la nación muy bonito, la verdad, muy emocionado El nuevo disco se va a llamar País de titulares y vamos a lanzarlo más o menos en agosto, la segunda semana, tercera semana de agosto estaríamos ya lanzando, va a salir en CD y pues la idea y principal es poderlo lanzar en vinilo vamos a ver como se nos va dando la situación pero en agosto seguro va a ser lanzamiento como siempre una peste muy social, muy consciente, muy directa, muy... más allá de lo político, es como que nos incumba a los que... a nosotros sin excluir, ¿me entiendes? o sea... no identificados con ningún partido porque no existe ninguno, ninguno nos ha dado una solución Ey, somos La Pestilencia, los invito a escuchar que buen ciudadano soy y estén muy atentos al nuevo álbum País de titulares La Pestilencia, ya 30 años, vamos Gracias...